De mi pariente, poeta Francisco Adolfo Támara Cumplido, nacido en el año 1900 y fallecido en el año 1965. Más conocido en el mundo de la poesía como Adolfo Martá, el romancero de América, así lo llamó Federico García Lorca. Romance de la fiesta del dulce nombre de Jesús en Cincelejo. Es la fiesta entre las fiestas de los pueblos sabaneros, la fiesta del dulce nombre de Jesús de Cincelejo, y cuyo día principal es el 20 de enero, pero desde la antevíspera tiene la fiesta comienzo y se termina tres días después de jolocorrios plenos. Gentes de todo Bolívar se llegan a Cincelejo para gozar de la fiesta autóctona de ese pueblo, el que en ese lapso lleva consigo los diablos sueltos. Los diablos de la alegría que no son los del averno. Y nato en cada nativo solo encuentra al forastero una ancha hospitalidad que tiene calor fraterno. Siempre la mesa servida, siempre los brazos abiertos para recibir a quienes pongan los pies en el suelo. Es de sangre esa hidalguía arrancada de sus ancestros, los patriarcas campesinos limpios de conciencia buenos que esa tierra fecundaron tras continuo laboreo, llenando de capitán a Francisco Cincelejo. Una alegría campesina se riega por el extenso perímetro de la plaza principal de Cincelejo. Hombres, mujeres y niños, todos con vestidos nuevos y en el rostro a flor de piel. Un son rosado contento, el aire es vibrátil, limpio, el sol más tibio y sereno, cortejados por cien brutos que lucen ricos arreos y que dominan la diestra de cien jinetes morenos. Con gritos de baquería llegan los toros al ruedo, las campanas parroquiales todas repican abuelo y los músicos resoplan sus pasodobles al viento. Más tarde viene la lidia, la garrocha y el manteo y la torcida del rabo que da con el toro al suelo. Y la cortada cerrucho de los puntiagudos cuernos, después llega el aguardiente a prender más fuego al fuego, de la sangre enfebrecida de los rústicos manteros que triunfales se pasean entre el estremecimiento de los sonoros aplausos. Suenan tambores y gaitas con indígenas acentos, los ruedos de las cumbiambas son giratorios incendios. Van los mozos y las mozas abosando a fuego lento en la diestra de las mozas, las espermas van ardiendo. Los mozos se contorsionan, se agachan y siguen luego, tras las mozas que adelante parece fuera huyendo. Y así continúan hasta lograr los dos el encuentro, después siguen abosando como antes a fuego lento. A distancia está el fandango con instrumentos de viento, el bombo y el cornetín y el contrabajo moliendo, son es que enfiebran la sangre con pecaminoso fuego. Lo mismo que la cumbiamba, el fandango es un incendio, pero hay más sensualidad, más lujurioso deseo por los sones del fandango en parejas y parejos. Tras un fandango acabado se cumplen pecados serios, ya el 23 la iglesia como el sol se va muriendo, en las mozas y los mozos, en los jóvenes y viejos, un cansancio cae en todo cuando vive sobre el pueblo y las gentes se despiden con recónditos silencios, otra vez con los caminos atestados de viajeros que en el rostro se les miran melancólicos recuerdos, callan todos, se dirían caravanas del silencio, son los mismos que hace días a las fiestas se vinieron y hoy se vuelven a sus lares con el solo pensamiento de volver el año entrante a gozar el privilegio de las fiestas de los pueblos sabaneros y que es ella el dulce nombre de Jesús en Cincelejo.